... La zona va a pasar en el sentido contrario, te va a subir la temperatura casi de inmediato. Víctor Lucero, conocido como Bilú, es un artesano de Panquehue, comuna ubicada en la provincia de San Felipe, pero que como aquí todos hacen de todo, también se aplica con una particular terapia, el masaje con cocos de palma chilena. O sea, el coquito ayuda a tocar puntos importantes, porque como es un esférico, el mínimo es la superficie que contacta. ¿Y qué es lo que activa el coco en realidad en el cuerpo humano? ¿La droga y la felicidad? A tu derecha está la silla, ahí te vas a tener que sentar. Vas a quedar un poco mareado, se te va a pasar. Ahora sí. Abre el ojo más. Sí. Los ojos chiquititos y ojeras. Sí. ¿Cómo se siente después del masaje? Estoy... ¿Está flotando? Estoy como flotando. ¿Está mareada? Sí, estoy emborrachada. Sí. Esas son las drogas y la felicidad, la primera que llega al torrente sanguíneo, la dopamina. Hay estaminas y endorfinas. ¿Y esto hace cuánto que lo ven realizando? Como cinco años. ¿Y cómo aprendió esta técnica? ¿O cómo se dio cuenta? Estuve desarrollando e investigando. Mi señora estudió masoterapia. ¿Ya? Ella es no vidente. Entonces, tenía que leerle acerca de toda la musculatura, tenía que leerle con respecto a los linfáticos. Y me sirvió porque años antes yo ya llevaba hasta ahí lo que es la cocoterapia, le puse cocoterapia. ¿Ya? Pero el método es mío. No es, no existe este método para uso común. O sea, usted lo fue investigando y lo fue probando. Y desarrollando más puntos de... Por ejemplo, ahí está donde he estado. Ahora, por ejemplo, ya bajaste un poquito. Mira, ahora voy a quedar un poquito más arriba de nuevo. Te va a faltar un poco la respiración, pero no... Aquí queda este río. Aunque en la fruticultura y la vinicultura está el sustento económico principal de Panquehue, esta comuna de San Felipe, en la región de Valparaíso, ofrece otros atractivos ligados a lo más profundo de nuestras tradiciones. En Panquehue viven un poco más de 7.000 personas. Son los panquehuinos. Entre ellos encontramos a Víctor Lucero, el famoso Bilú. Todo un personaje. Bueno, y seguimos conversando con don Víctor Lucero. Don Víctor, queremos saber de dónde usted extrae este producto, que es el coco de la palma chilena. Bueno, acá en la comuna hay cerca de 12 palmas aproximadamente. Ya. Que ya están enredadas sobre los 80 años. Y hay un vivero con 1.200 palmas más o menos acá en Panquehue. La mayor cantidad de palmas está en el Ocoa y... Pero acá me es suficiente 6 palmas para poder trabajar todo el año. Mira, ¿cuánto más o menos en kilos se puede decir que se extrae esas 6 palmas? Es mucho, es harto. Solo la bebe aproximadamente como 50 kilos por palma. 50 kilos por palma. ¿Y con eso le da para todo el año? Con 50 kilos de más. De más. ¿Dónde comercializas este producto? A nivel nacional en feria. Ya. Voy a feria nacional en Concepción, Calama, varias ciudades recorrer. Sabemos también que estuvo en el extranjero. Sí. La UNESCO me invitó a París a exponer a la mesona de López. Después estuve en Cuenca, en Ecuador, e invitado al Festival de las Artesanías de América. Bueno, y en Córdoba, en Argentina. Bilú pasea sus trabajos por ferias y exposiciones a lo largo de todo el país. El 2008 obtuvo el sello de excelencia de la UNESCO. Bueno, ¿cómo se siente ese reconocimiento de la UNESCO de este trabajo, poder expresarlo también fuera del territorio de nuestro país? Bueno, es un incentivo para continuar trabajando. Pero siempre hemos tenido los artesanos limitaciones en nuestro país, en cuanto a que somos un país que no tiene una ley de promoción y protección de la artesanía. Todos los demás países la tienen. Orgullo de la flora nativa en Chile crece entre Ovalle y Talca. Es la palma chilena. Esa noble especie le entrega la materia prima a este emprendedor para crear su arte. La Palma chilena. Mi nombre es Iván Valdivia y la gente me conoce por el mecánico me dicen el mecánico porque tengo un cuento relacionado con reparación de vehículos soy nacido en la comuna de Codegua y criado en Codegua bueno, recuerdo una juventud, una niñez muy linda relacionada con el campo y la juventud también ha sido bien cercana a todo lo que es la tierra, a todo lo que es el tema de campo agricultura, ganadería todo ese cuento nosotros somos tercera generación en el tema de la crianza de ganado mi abuelo era criancero después pasó mi padre después de mi padre yo seguí con mi suegro y hoy día estoy a cargo se puede decir de los animales que a ellos les quedan y es un tema que acá está erradicado es como el no venir a la cordillera es no pertenecer al sector de Codegua y para un poco estar acá metido en este tema uno tiene que estar representando o tiene que estar dentro del club el club es una de las bases fundamentales de lo que hoy día la cordillera sin el club no es muy fácil el manejo acá de la crianza de ganado y todo ese cuento por lo tanto para nosotros es re importante el tema de de seguirle dando vida llamémoslo así a la organización a la crianza el club ganadero San Sebastián se formó por un grupo de amigos por la necesidad de hacer eventos relacionados con con domaduras rodeos para juntar fondos y poder mantener la cordillera a mí me dicen el chamaco aquí en la cordillera y me llamo Luis Gran Valdadernico a mí me conoce todo el mundo aquí en Ría caletones todos los guardias me conocen todos porque aquí en esta cocina donde estoy yo todos me respetan no me diga somos seis compañeros aquí y aquí lo que yo digo es que hace yo soy cocinero de todos los chiquillos los tengo todos les pregunten a los compañeros que tengo bueno hoy día lo que vamos a hacer nosotros vamos a organizar la gente por la mañana y la gente se va a distribuir a distintos sectores que tiene esta cordillera donde son las áreas pastoreas de nuestros animales la finalidad de este tema es uno visualizar el estado físico que tienen los animales y lo otro es hacer un recuento porque hay animales que se pierden y se pierden porque se trasladan de un sector a otro o por algún tema de enfermedad nosotros estamos siempre pendientes de ese tema de andar rodeando nosotros tenemos gente que se llama turno son como personas que fiscalizan en la semana la cordillera y el tema del rodeo hoy día es poder ojalá llegar con la mayor cantidad de animales al corral y así que la callada pueda vacunar pueda controlar pueda marcar y hay personas que pueden vender llegan animales para venta es un catastro que hoy día se hace esa es la finalidad de tener toda esta callada en el cerro la idea de poder transmitir a la gente lo que nosotros hacemos es para que ellos entiendan de que el criar ganado es una cosa que está radicada yo creo que en gran parte de Chile y con eso nosotros hacemos cultura hacemos prácticamente somos parte del campesinado se puede llamar la semana que hoy viejo esa noche a robar a rabajer junto al paso de Atacalpa a la entrada del invierno le pregunta una golpe él respondió con silencio como guardias cordilleras clavaron con los alientos los ángeles Santa Fe fueron hombres del infierno hasta mi casa llegaba la ley buscando al cuatrero mi madre escondió la cara cuando él no volvió de ser a 100 kilómetros al norte de Santiago se ubica Panquehue aquí en la provincia de San Felipe en esta zona se vive y respira chilenía bueno me encuentro con don Luis Pladenas alcalde de la ilustre y municipalidad de Panquehue él es un hombre coralero también don Luis ¿cómo está? bien Fernandito aquí un gusto tenerlo en mi comuna y para este programa que tiene tanto éxito en la red don Luis bueno quisimos pedir a conocer esta comuna cuéntanos un poco ¿cuál es el atractivo turístico rural que se puede encontrar acá en la comuna? bueno acá tenemos varios varias actividades que se realizan esta es una comuna muy rural con muchas tradiciones también se practica mucho el deporte el rodeo tenemos clubes de huaso tanto laborales como federados también tenemos una una casa de la rayuela que hoy día es deporte nacional que practica mucho la gente también tenemos varios balnearios con aguas vertientes porque Panquehue es una comuna como que estuviera y que está acá en la zona central pero con muchas características del sur y un panquehueino que pasea el nombre de su comuna por el país es Víctor Lucero este artesano que trabaja con los cocos de la palma chilena don Víctor cuando usted asiste a las ferias ¿cuáles son los productos a lo mejor más apetecidos o que la gente más los pide? la mayoría de las personas que ya me conocen en feria por ejemplo siempre tienen los diseños ya listos me dieron fotocopia de lo que quieren en un anillo tallado pero una de las figuras que más vendo son flores flores copihue tallados y el material nuevo que estoy ahora experimentando es el cuasco damasco eso le iba a preguntar aparte bueno aparte de los cocos que obviamente que es un rescate de tradiciones porque es una tradición tallar productos que son netamente chilenos como el coco de la palma chilena pero también está también el cuasco del damasco y bueno el cuasco de cualquier otro fruto que tenga la dureza suficiente como para que dé brillo ese es de un durano ¿no? este es de un durano ese ya viene tallado por sí lo que estoy lo que voy a experimentar es contar cuentos en el cuasco de durano perfecto ahí si ves hay figuras hay varias figuras que están unidas los cuentos como tiene el capítulo es tratar de tallar cada capítulo y el cuento completo en un cuasco en un cuasco de durano perfecto y además también don víctor veo que también hay unos colmillos que está comenzando a tallar sí estos son los colmillos de cachalote esto es de una artesana que bucea en caleta chome chome ella una ballenera que estaba en esa localidad que funcionó hasta ciertos años 90 y tanto y ahora ahora ella bucea entre los 15 y los 30 metros y ella lleva una colección de más de 2.000 colmillos y a través de un proyecto es más probable que le talle colmillos mire que bonito bueno este arte que usted comenzó en algún minuto se lo ha transmitido a gente o a lo mejor a familiares para que continúen con esto el técnica sí es transmitido haciendo clases ya en familia mi hijo sale conmigo a feria y sí también está yo también pero todavía no se define si se va a abocar a esto o va a ser otra cosa este programa lo abrimos con la particular terapia de Víctor no sé si a ustedes al menos a mí eso me dejó intrigado al revés veremos más con permiso de Víctor Yo soy María Luz Césped Valdivia. De Doñigüe he sido toda la vida y todos mis huesitos, hasta el último huesito, tiene que quedar en Doñigüe. Fanática de Doñigüe, amo a Doñigüe como amo a mi patria, como amo a mi familia. Sí, desde que tengo uso de razón, mi mamá hacía este trabajo. Muy buena chaventera mi mamá, pero trabajaba súper lindo. Así que nosotros desde siempre todas sabemos tejer y existe lo especial que mi mamá a ninguna nos enseñó. Todas aprendimos solo mirándola. Ahora, para hacer un chamanto, para que las personas logren entenderlo, es muy importante lo primero tener la determinación de hacerlo. Saber si les gusta o no, entonces reúne varias complicaciones. Que yo soy una convencida que esto va por genes. Porque yo les cuento a ustedes, el hijo mío, Felipe, aprendió en 10 días. 10 días. Es que es una cosa increíble, que hasta yo me sorprendí. Porque hay personas que pueden estar años y no logran aprenderlo. Sin embargo, él aprendió en 10 días. Ahí me convencí yo que esto viene por genes. Por eso son familias desde mucho tiempo atrás que continúan todavía este trabajo. Partimos con un urdido que lo dejamos establecido ahí en el urdidor. Después trasladamos eso aquí al telar, donde le colocamos esto que son parte de los accesorios del chamanto. Todo esto es hilo anexo a lo del tejido. Si ustedes se fijan en este sector, nosotros tenemos un cambio de colores. Todo esto que se ve aquí encima es el fondo del revés tejido. Y todo lo que está del tonón grande hacia abajo es el fondo del derecho tejido. Bueno, después que pasamos nosotros el chamanto, después del urdidor al telar, vamos aplicando todo esto. Porque son los tonones, el tonón grande, el tonón chico, más la cruz. Ahí recién podemos empezar a tejer. Aquí estamos marcando nosotros las labores. Sacamos el fondo del revés y lo traemos hacia el fondo del derecho. Y empezamos a marcar, a dimificar, a ver las labores. Entonces los hilos que no usamos simplemente los vamos devolviendo a su postura. Y esto mantiene un orden específico. Aquí son todas las hebras en su postura. Por eso uno va marcando y va retornando algunas cedras. Yo sí tengo un compromiso con los huazos de todo Chile, de Arita, Punta Arena. Y gracias a ellos supieron valorar toda la entrega que las doñiguanas hacemos con sus chamantos. Sus chamantos para que se vean lindos. Cuando nosotros, porque cuando nosotros nos otorgaron el premio a los chilenos, y eso lo otorgó Yansa en 1907, fueron los chilenos quienes nos eligieron los huazos de todo Chile, de Arita, Punta Arena. Cuando la tierra me llame y en su lecho esté dormida, no quiero pena ni llanto. Solo quiero que se diga, ella dejía chamando. ¡Gracias! ¡Gracias!